Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muchas gracias, buenos días. Hasta pronto, Grecia Alvarado. Ya la conoce, ya la escucho. Y bueno, pues estar pendientes mañana con el reporte de Prometeo Agency. Vamos ahora directamente contigo, Brenda Morales. Tienes Los Trascendidos de la Prensa. Los Trascendidos de la Prensa Muy buenos días, Jaime Auditorio. ¿Cómo están este domingo? Yo los saludo con muchísimo gusto. Los abrazo, como siempre, a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 20 de junio? Bajo Reserva del Universal Impulsan el Disney Tenochtitlán. Cuando de ocurrencia se trata, la mañanera es el mejor lugar para ventilarlas. Apenas el viernes, los mexicanos nos enteramos que ya no tendremos que viajar para disfrutar de un parque temático de diversiones de primer mundo. El viernes pasado fue tendencia en redes sociales, con sus respectivos memes de aztecas con orejas de Mickey Mouse, la propuesta planteada por un reportero de que se recreara en el centro del país una especie de Tenochtitlán como Disneylandia. A lo cual el presidente López Obrador escuchó atento y respondió que no se debía descartar la idea. ¿Será que así de fácil le han logrado vender al presidente otras mega obras? Se preguntaron algunos ingenieros civiles y otros gremios para los cuales siguen siendo inexplicables cosas como el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma El tema del cambio climático se está calentando en México ante la falta de información sobre las políticas que está siguiendo el gobierno federal para combatir ese fenómeno. De hecho, varios grupos ambientalistas que operan en el país están convocando a una reunión sobre transparencia climática, pues nomás no les queda claro cuáles son las acciones puntuales que está siguiendo la Secretaría del Ambiente que encabeza María Luisa Alvores en esa materia. Lo que sí tienen claro es que desde 2018 México es mencionado junto con Rusia y Brasil como países que menos esfuerzo hacen para combatir el calentamiento global y sus consecuencias. De ahí que ven muy difícil que un país que apuesta por el carbón y el combustóleo para generar energía pueda tener de aquí a noviembre, que será la cumbre climática de la ONU. En Glasgow, algo positivo que reportar. Trascendió de milenio. Trascendió que Baja California Sur es otra de las entidades que no podrán iniciar clases presenciales en el siguiente ciclo escolar, por los nuevos brotes y porque ya se alejó del semáforo verde. Lo mismo que sucedió en la Ciudad de México. Rayuela de la jornada. La locura del precio de la luz en España es un enérgico llamado de atención a lo que implica la liberalización del mercado eléctrico. La agenda política.